¡Suscríbete! Fue el año de las Olimpiadas de Múnich, que son famosas por la invasión de los árabes al recinto donde estaba alojado el equipo de Israel. Y hablando de ese tema, abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Lección 72, un curso de milagros. Veamos qué nos dice, no nos extendamos demasiado que arranca la semana y la gente está apurada para ir a trabajar. Dice entonces, aunque hemos reconocido que el plan de Ego para la salvación es lo opuesto al plan de Dios, aún no lo hemos puesto de relieve, que es también un ataque directo contra su plan y un intento deliberado de destruirlo. En dicho ataque se le adjudican a Dios aquellos atributos que de hecho le corresponden al Ego. Mientras que el Ego parece asumir, parece asumir los de Dios. O sea, te estoy diciendo allí es que en ese plan del Ego para este universo se hace una imagen de Dios de acuerdo a los caprichos del Ego. Entonces, por eso es que muchas veces cuando tenemos conflictos con los mensajes religiosos, realmente estamos teniendo conflictos por la contradicción que vemos allí. El deseo fundamental del Ego es suplantar a Dios. De hecho, el Ego es la encarnación física de ese deseo. Cuerpo. Pues es este deseo lo que parece encerrar a la mente en un cuerpo, manteniendo la sola y separada e incapaz de llegar a otras mentes, excepto a través del mismo cuerpo que fue hecho para aprisionarla. Poner límites en la comunicación no es la mejor manera de expandirla. No obstante, el Ego quiere hacerte creer que sí lo es. O sea, solamente puedo hablar contigo a través de este medio, con la boca y con lo que digo y pienso con el cuerpo. Eso es limitar la comunicación. Aunque el intento de mantener las limitaciones que un cuerpo impone es obvio aquí, tal vez no sean tan evidentes por qué razón abrigar resentimientos constituye un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Bueno, examinemos pues cuáles son las cosas contra las que tienes la tendencia a abrigar resentimientos. Y dice, ¿Acaso no están siempre asociadas con algo que un cuerpo hace? Lo que decíamos ayer. Fulano dijo o hizo, o no hizo o no dijo, algo que yo quería. Ese es un cuerpo. Una persona dice algo que no te gusta, o bien lo hace, o hace algo que te desagrada, y dicha persona delata sus pensamientos hostiles con su comportamiento. ¿Cómo no va a ser verdad si mira lo que hizo? En este caso no estás tratando con lo que la persona realmente es. Por el contrario, en lo único que te fijas es en lo que esa persona hace en el cuerpo. Y no solo no la estás ayudando a liberarse de las limitaciones de su cuerpo, sino que estás tratando activamente de atarla al cuerpo al confundirla con éste y juzgar que ella y su cuerpo son una misma cosa. De este modo se ataca a Dios. Pues si su santo hijo no es más que un cuerpo, eso es lo que él, Dios, debe ser también. Bien, es inconcebible que un creador pueda ser radicalmente distinto de su creador. Si Dios fuese un cuerpo, ¿cuál sería su plan para la salvación? ¿Qué otras cosas podría ser si no la muerte? Y al tratar de presentarse a sí mismo como el autor de la vida y no de la muerte, resultaría ser un mentiroso y un impostor lleno de falsas promesas que ofrece ilusiones en vez de la verdad. La aparente realidad del cuerpo hace que esta perspectiva de Dios parezca convincente. De hecho, si el cuerpo fuese real, sería imposible no llegar a esta conclusión. Cada resentimiento que abrigas reitera que el cuerpo es real. O sea que el trabajo comienza en negar la realidad del cuerpo. Y de lo que percibimos con el cuerpo, ¿no? Bueno, yo diría un... me parece que ahí no llegué. Yo trataría de no abrir resentimiento para llegar a ese escalón. Me veo un poco más lejos, hermano, perdón. Pero sí, creo que sí vamos para ese lado. Después decía, cada resentimiento que abrigas pasa por alto completamente lo que tu hermano es. Ahora, ese resentimiento, ¿no? Porque por lo que estamos hablando tanto de esto. Coño, es difícil ver lo que él es cuando lo veo hecho en la bolsa de trapo que me acaba de hacer lo que él dice y yo veo que con estos ojitos como que no, si yo no estoy viendo. Y me acuerdo claramente el tipo que vos dijiste, la mujer vino a terapia y sacó una pistola así y me dijo, bueno, vengo a decirme qué modo para no matarlo. Coño. Yo ahí me comendé a la corte celestial y dije, bueno, maestro Jesús, habla tú por mi boca porque no sé qué decir. Yo en este tiempo estoy haciendo la terapia a un muchacho. Ahora solamente me mantengo en oración. Ya no puede hablar, no puede comer, está con una sonda endogástrica, está en una cama pesando 30 kilos, está en esa condición del cuerpo, ¿no? Y digo, coño, ¿cómo hay que hacer para no darle realidad al cuerpo cuando veo eso, no? Cuando veo eso, cuando los ojos me muestran eso. O el caso de esta señora que también está con nosotros, que está con una quimio avanzada, la quimio número 85.000. Coño, maestro Jesús, ¿qué hago yo con él? ¿Qué parte es la que yo tengo que hacer? Porque hoy leo acá, no habría resentimiento. No dar la realidad al cuerpo. Vos dijiste algo clave, Henry. El trabajo comienza por no dar la realidad al cuerpo. Yo te dije, puta, yo estoy tratando de ni siquiera llegar a no abrigar los sentimientos, pero porque me veo tan lejos de no dar la realidad al cuerpo. O sea, a ver, ¿cómo vos con la experiencia que tenés me das una mano con eso? Porque no es que yo te quiera decir, Henry, vos sos un bolacero. Bueno, me estás echando vaina. Vos me estás diciendo, Gabo, es por acá. Hermano, es por acá. Pero ¿cómo coño es seguro? ¿Tú te acuerdas cuando hace dos días, tres días, estábamos hablando de la lección que yo te decía que estoy recorriendo estas lecciones junto contigo otra vez? Sí. Y que sentía aquel estremecimiento que decía el puño. Que yo tratando de explicar algo que no tiene nombre, decía, me decía un orgasmo. Que es una vaina que te empieza a vibrar así todo el cuerpo, pero que no es así, que no es eso, pero que va por allí, una sensación de que. En ese momento que ocurre esa sensación, que yo le pregunto, bueno, Maestro Jesús, si tú me pusiste aquí ante esta situación para brindarle luz, la luz ha llegado, dice, dentro de tres lecciones. Yo soy la luz. Perdonar es mi función porque soy la luz del mundo. Abrigar resentimientos ocultan la luz en mí. Nos está hablando de que hay una luz que está por debajo del círculo de temor, de la culpa. Y yo tengo que llegar allí, envuelto en ese círculo de expiación. Porque si yo no me envuelvo con el círculo de expiación, voy a ver la muerte. Porque abrigar resentimientos es lo mismo que hacer realidad la muerte en mí y en todos los demás. Pero Jesús nos dice al comienzo del curso. Que miedo y conflicto. No me pidas que yo te quite el miedo. No me pidas que yo te libre de tu resentimiento. No me pidas que yo borre tu pasado. Porque yo no lo puedo hacer. Bueno, perdón. No me pidas que yo elija quitarle realidad al pasado. Tú lo tienes que elegir. Decir, esto que estoy viendo aquí, esto que estoy viendo aquí es una representación de mi resentimiento. Algo que yo ya sentí y ahora estoy volviendo a sentir, resentir. Está en sensación de impotencia, de incapacidad, de dolor, de miedo, de culpa. Entonces, maestro Jesús, la única forma en que yo pueda ver esto de otra manera es que yo te pida, acompáñame tú. Con la protección del círculo de la expiación a meterme allí en el círculo de temor a ubicar. Mira, ve, esto que está aquí, este pensamiento oscuro que está aquí. Es el que me está llevando a que yo crea en eso. Te lo entrego. Entonces, el maestro Jesús, como yo, se lo pedí, me acompañó y allí el Espíritu Santo lo puede deshacer. Pero la historia no queda ahí. Se me brinda, se me regala, se me otorga una visión alternativa, un sueño, un pensamiento, una inspiración. Entonces, yo una vez te comenté a aquel chico que te dije, metástasis, cáncer grado 4, próstata. Y yo le decía, pero es que si le sigues dando realidad a esto, te vas a morir. Y él me decía, Henry, con los ojos así llorosos, me decía, Henry, es que lo que yo hice es tan feo que no veo forma de deshacerlo. Y yo dentro de mí decía, coño, maestro Jesús, este hombre está de partida. Le estoy diciendo que eso es lo que lo está matando. Y no puede liberarse de la culpa. Yo ya no puedo hacer nada. Yo te digo eso porque al tiempo, su primo, ya este chico murió, llegó a la reunión del curso de Cielo en Venezuela y me dice, yo le digo, oye, tenía tiempo que no te veía. Sí, Andrés se fue. Digo, coño, qué vaina. Yo le comento más o menos lo que había pasado allí. Y él me dice, sí, yo también, él me contó de esto. Yo le decía que, qué bueno, primo, te vas a morir y mira lo que está pasando. Pero él me dio un aliciente y me dice, Henry, antes de irse, ese día que yo fui, al día siguiente se murió. Pero fue el último día consciente. Y él dijo. Parece que, algo así como que parece que hay una lucecita. Parece que sí hay una oportunidad. Parece que sí me puedo librar de algo. Mira tú el tipo este que te estás diciendo que lo estás viendo allí, como se está derritiendo. La culpa se lo está comiendo, comiendo, comiendo. Y estaba dejando allí esa carne en huesos. Pero que, ¿qué podía hacer el maestro Jesús? Porque el maestro Jesús no llegaba y decía, voy a sanar todo este hospital. Levántese todo y camine. No. La guía le decía, a este que está aquí, es que le vas a ayudar. De esta manera, a este de otra manera. O a este no lo puedes ayudar porque no lo quiere. Entonces ahí, tú me dices, ¿qué es lo que he aprendido yo de eso? Decir, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar? Gracias, hermano. Lo demás. Dale. Refuerza tu creencia. ¿Dónde nos quedamos? Ocho. 5. 5.8. Refuerza tu creencia de que él es un cuerpo y lo condena por ello. Y afirma que su salvación tiene que ser la muerte, al proyectar este ataque sobre Dios y al hacerlo responsable de ello. A este escenario cuidadosamente preparado, donde animales feroces acechan a sus presas y la clemencia no puede hacer acto de presencia, el ego viene a salvarte. Dios te hizo cuerpo, Dios te hizo cuerpo, muy bien, aceptemos esto y alegrémonos. En cuanto que cuerpo no te prives de nada de lo que el cuerpo ofrece, apodérate de lo poco que puedas, Dios no te dio nada. El cuerpo es tu salvador, el cuerpo es tu salvador, representa la muerte de Dios y tu salvación. Firma el ego. Eso es lo que dice el ego. Esta creencia, la anterior, es la creencia universal del mundo que ves con los ojos del cuerpo. Hay quienes odian el cuerpo y tratan de lastimarlo y humillarlo, otros que lo veneran y lo tratan de glorificar y exaltarlo. Pero mientras tu cuerpo siga siendo el centro del concepto que tienes de ti misma, estarás atacando el plan de Dios para la salvación y abrigando el resentimiento contra él y contra su creación, a fin de no oír la voz de la verdad y acogerla como amiga. El que has elegido como tu salvador ocupa su lugar. Él es tu amigo, Dios es tu enemigo, versa el ego. Hoy trataremos de poner fin a estos absurdos ataques contra la salvación y en lugar de ello trataremos de darle la bienvenida. Tu percepción invertida ha sido ruina la ruina de tu paz. Te has visto a ti mismo como que estás dentro de un cuerpo y a la verdad como algo que se encuentra fuera de ti. Vedada de tu conciencia debido a las limitaciones del cuerpo. Ahora vamos a tratar de ver esto de otra manera. La luz de la verdad está en nosotros, allí donde Dios la puso. El cuerpo es lo que está fuera de nosotros y no es algo que nos concierne. Estar sin un cuerpo es estar en nuestro estado natural. Reconocer la luz de la verdad en nosotros es reconocernos a nosotros mismos tal como somos. Ver que nuestro verdadero ser es algo separado del cuerpo es poner fin al ataque contra el plan de Dios para la salvación y en lugar de ello aceptarlo. Y donde quiera que su plan sea aceptado, ya se ha cumplido. ¿Sabes qué? Me hizo acordar ahorita que cuando yo estaba aprendiendo medicina china, había lo que llaman los puntos chu de espalda, que son los puntos de asentimiento. Yo decía, coño, ¿qué puntos de asentimiento? Y después me explicaban y lo entendí, que son como que son los puntos donde como que la energía del universo, de este universo, de este mundo y de ilusiones, se conecta allí, clac, y es la forma en que entra esa energía a este cuerpo. Entonces, imagínate tú, viste en Matrix que le tenían una cosa enchufada aquí, clac, clac. Ahí me dice eso, pero a toda la espalda, clac, clac, una cuerda de cables así, que son invisibles a los ojos del cuerpo. Pero es como si este cuerpo fuera entonces una marioneta. Y esa marioneta, llega una orden, yo hago... ¿Cómo que se llama? ¿Como qué? Chirulita y... Chirulita. Chirulita y Chacomuy, Chirulita. Chirulita, Chasman y Chirulita. Bueno, entonces Chasman es el ego, y Chirulita soy yo. Hola, Cabo. Ahí va. Yo soy el muñequito del ego. Algo así. Hermano. Nuestro objetivo para la salvación... Perdón, nuestro objetivo para las sesiones de práctica más largas de hoy es hacernos más conscientes de que el plan de Dios para la salvación ya se ha realizado en nosotros. Para lograr este objetivo tenemos que reemplazar el ataque por la aceptación. Mientras sigamos atacando, no podremos entender cuál es el plan de Dios para nosotros. Estaremos por lo tanto... Mientras sigamos atacando, no podremos entender cuál es el plan de Dios para nosotros. O sea, abrigar resentimiento es negar el plan de Dios. Abrigar ataque. Estaremos por lo tanto atacando lo que no reconocemos. Vamos a tratar ahora de suspender todo juicio y de preguntarle a Dios cuál es su plan para nosotros. ¿Qué es la salvación, Padre? Podríamos preguntar. No lo sé. Dímelo para que lo puedan entender. Luego esperamos en silencio su respuesta, la de Dios. Hemos atacado el plan de Dios para la salvación sin habernos detenido a escuchar en qué consistía el plan de Dios para la salvación. Hemos expresado nuestros resentimientos con gritos tan ensordecedores que no hemos escuchado su voz. Hemos utilizado nuestros resentimientos para cubrirnos los ojos y taparnos los oídos. Ahora, queremos ver y oír y aprender. ¿Qué es la salvación, Padre? Pregunta y se te contestará. Busca y hallarás. Ya no le estás preguntando al Ego qué es la salvación ni dónde encontrarla. Se lo estás preguntando a la verdad. Ten por seguro entonces que la respuesta será verdadera. En virtud de aquel a quien se lo estás preguntando. Cada vez que sientas que tu confianza flaquea y que tu esperanza de triunfo titubea y se extingue, repite la pregunta y tu petición recordando que le estás preguntando al infinito Creador de lo infinito, quien te creó a semejanza de sí mismo. ¿Qué es la salvación, Padre? No lo sé. Dímelo para que lo puedas entender. Él te contestará. Decídete a escuchar. Hoy solo será necesario una o quizás dos sesiones de práctica cortas por hora, ya que serán un poco más largas que de costumbre. Los ejercicios deben comenzar con lo siguiente. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Lo aceptaré en vez de atacarlo. ¿Qué es la salvación, Padre? No lo sé. Dímelo para que lo pueda entender. Luego, espera en silencio. Un minuto más o menos, preferiblemente, con los ojos cerrados, y aguarda su respuesta. Y que se va a escribir en el cuadernito lo que es el plan de Dios para la salvación, Padre. Amorísimos. Amén. Ci vediamo domani.